Amigos, amigos míos, ¿cómo están? Tengo por acá el nuevo iPhone 16 Pro Max Así es que vamos de volada a hacerle el unboxing Ya está acá, ya lo tenemos Hora de la verdad, hora de hacerle el unboxing al nuevo iPhone 16 Pro Max Vamos directo al grano como me gusta y les muestro lo que tengo por acá Este es el nuevo iPhone 16 Pro Max en el nuevo color Desert Titanium Es la versión de 1TB y recuerden que este iPhone fue hecho para Apple Intelligence Que muy pronto lo vamos a tener Tenemos nuevo botón, tenemos muchas cosas que llegan al iPhone por primera vez Así es que hagámosle el unboxing y veamos qué hay dentro de la caja Hora de la verdad Aquí lo tenemos, el nuevo iPhone 15 Pro Max En este color que la verdad está increíble, se siente bastante bien Me gusta que no pesa mucho desde la versión del iPhone 15 Esto es porque está hecho de titanio Acá a los lados tenemos el botón de Power para encenderlo y apagarlo Y tenemos este nuevo botón que tiene varios sensores Sirve para tomar fotos, para activar la cámara, para enfocar los objetos O incluso poder jugar con los colores de la fotografía en tiempo real Eso es algo que llega por primera vez al iPhone y está bastante interesante Acá tenemos los botones de volumen y por acá tenemos el botón de acción Que lo podemos configurar para encender distintas funciones Acá es donde va nuestra tarjeta SIM Y ahora sí, momento de la verdad Quitémosle el protector Están listos el nuevo iPhone 16 Pro Max Me encanta este modelo Es mi versión favorita del iPhone Un unboxing más del nuevo iPhone ¿Qué tal? Este video está más enfocado en el unboxing Pero voy a hacer un view más detallado Mostrándoles todas las funciones Todo lo mejor que tiene este nuevo iPhone Así que si aún no estás suscrito, suscríbete No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para ver más contenido del nuevo iPhone que acaba de lanzar Apple Pongámoslo a un lado y vamos a ver qué más hay en la caja Tenemos este cable de USB tipo C Y tenemos el pin para poner y quitar la tarjeta SIM Que en Estados Unidos ya no viene con tarjeta SIM física Es pura eSIM Pero acá en México seguimos teniendo el pin También vemos el instructivo Y ya no hay nada más en la caja del iPhone Vamos a encenderlo por primera vez Uy, me gusta, me gusta bastante Ya viene con iOS 18 Apple Intelligence muy pronto De entrada va a llegar solo a Estados Unidos Lo vas a poder usar en México un poco limitado Y en inglés con la próxima actualización de iOS iOS 18.1 Que ya viene en unas semanas Hello, me gusta Siempre me encanta configurar un nuevo iPhone De hecho estoy grabando ahora sí 24 horas con el nuevo iPhone 16 Y ahora en unos minutos tengo que irme corriendo al aeropuerto Porque voy a Barcelona Así es que me tengo que mega apurar ¿Qué les parece si abrimos ahora el case? Yo la verdad tiro muy seguido mi teléfono Así es que para mí un case es fundamental, es elemental Vamos a abrirlo, pongamos nuestro iPhone por acá Me gusta, me gusta que es transparente Para que se vea nuestro color Listo, ya quedó configurado el nuevo iPhone 16 Pro Max ¿A poco no está increíble este nuevo color? Recuerden que hay más colores También el iPhone 16, la versión normal Están bastante cool, se siente bastante bien Justo tuve la oportunidad de verlos en persona Y las cámaras ahora están posicionadas de esta forma Este es un video más de unboxing Les digo que ando en rush Quería sacar el unboxing Pero voy a hacer un review más dedicado Vean, este es el botón de cámara Botón que te permite capturar fotos Y al presionarlo Entras a las distintas funciones de la cámara Vean, acá puedo hacer zoom Pero también puedo enfocar Si lo presiono no tan fuerte Si lo presiono más suave Lo que va a hacer es que va a enfocar la auto Y también si lo presiono un poquito más fuerte Voy a grabar, vean Si lo dejo presionado va a grabar video Si lo presiono dos veces Puedo acceder a las otras configuraciones En fin, es bastante interesante Es literalmente una cámara profesional Además de que tiene micrófonos profesionales Que van a aislar el sonido Y van a hacer que no se escuche el viento Que no se escuchen las conversaciones de fondo Todo esto gracias a inteligencia artificial Que por cierto, viene Apple Intelligence más adelante Y muchas nuevas funciones Y muchas nuevas actualizaciones ¿Qué tal? ¿Te gusta el iPhone 16? Déjame saber en los comentarios Pon iPhone 16 si te gusta Y si no te gusta, dime La verdad no me gusta ¿Por qué? Y déjame saber si te lo vas a comprar Amigos y amigos míos Un unboxing directo al grano Esto es lo que viene dentro de la caja Del iPhone 16 Esta es su funda Y esperen más videos en estos días Porque se vienen muchísimos Yo soy Andrés Nechudo Suscríbete si aún no te has suscrito Fuerte abrazo a todos y a todos Adiós